Hola amigos, soy David Cordero, soy Oriente de Buenos Aires de Punta Arenas, joven de 24 años. Soy el actual campeón nacional de marcha atlética y estoy preparándome para los próximos Juegos Centroamericanos. Ya llevo un año preparándome en la Ciudad del Estado de México, en Toluca, con el entrenador Bernardo Segura, él es medallista olímpico. Ha sido un proceso largo para llegar hasta donde estoy hoy. La verdad ha sido un proceso fuerte, desde joven fui muy trabajador gracias a mis padres. Empezaba a trabajar en restaurantes, champeando aceras, jardines y estudiando a la misma vez. Gracias a ellos tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Costa Rica. Ahí me desempecé con el entrenador Sergio Echavarría. Practicaba el atletismo con el equipo de atletismo en la universidad y desarrollaba mis estudios en educación física. La verdad son entrenamientos muy buenos, son más científicos, con bases fisiológicas, donde subo a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Les comentaba que ando en el Nevado de Toluca a 4.500, en el Centro Ceremoniano de Tomí, a 3.100, en el desierto de los Leones. Con un grupo de atletas, casi a nivel mundial, en un muy buen nivel mundial, perdón. La idea es prepararme para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es una preparación seria, fuerte. Con distancias hasta 200 kilómetros por semana. Por ahora estamos en periodo competitivo, donde realizan 90 kilómetros a la semana. Nos espera el Campeonato Nacional de Asociaciones, ahora el 6 de agosto, en el Estadio Nacional.